Aquí estamos mi gente, voy a enseñarles como quitar la bomba de agua, este Jeep Cherokee La herramienta como usar esta, no se si ustedes la tienen, pero pueden conseguir una manual Esta la uso yo con la pintora de presión, la pongo ahí y la pongo para aflojar el fan clutch Es una 36 centímetros También necesitamos unas 15 centímetros para mover el tension de la correa Con este aquí, este es el tension Lo movemos así para quitar la correa Primero quitamos el fan clutch Ya lo ven que lo tengo ahí abajo Ya lo tengo ahí, ustedes lo pueden sacar por abajo, yo lo dejé ahí enganchado Déjame sacarlo para explicarle como es que se quita Lo que hacemos aquí, con esta herramienta, la colocamos así, ahí y con la pistola de aire Así mismo Y le damos, y la afloja O pueden ir con unas 36 centímetros y tratar de quitarla con un martillo Dándole, para ver si la pueden quitar Ok, pero esto es lo más fácil y lo más rápido Ok Lo ven, así Y para apretarlo No hay que apretarlo mucho, eso le da un tope Para apretarlo, luego procedimos a quitar la correa Recuerden que les recomiendo cuando te vayan a quitar la correa Les recomiendo que hagan un diagrama de la correa Para que puedan recordar como va la correa Ok, hace un diagrama, lo dibujan en papel Entonces luego procedimos a quitar los tornillos De la bomba de agua Que está liqueando Tenemos que quitar Aquí va el poling Aquí va el poling, lo quité Porque hay dos tornillos Que hay que, eso es 15 centímetros Hay dos tornillos Que están aquí Este de aquí Y el otro de abajo Que son los tornillos Que hay que quitar los poling Recuerden la posición de los tornillos Ustedes pueden, un papel, poner como uno, dos, tres, cuatro y cinco Porque hay uno tornillo más largo y uno más corto Para que puedan recordar donde van los tornillos más largos O donde van los tornillos más cortos Ok Entonces venimos Seguimos quitando los tornillos Ok Otro tornillo grande Y luego procedimos Los de abajo ya yo los quité Está un poco apretado todavía Déjame quitarlo un poco más Ahí quitamos la bomba La ven La sacamos por abajo Recuerden que Tienen que limpiar esto bien aquí Donde va la bomba Ven que estaba liqueando Eso coge una lija Y lo limpian bien bien Para que no quede liqueando la junta de nuevo Que ustedes van a colocar ahí Ok mi gente Recuerden que eso Ustedes lo ponen Lo usan con una wrench Para con la mano apretarla Para saber que es O si quieren saber el torque Ustedes van al internet Y buscan el torque Con cuanto pueden apretar Pero yo uso la mano Para cuando ya está apretado Yo lo dejo ahí Recuerden que hay que limpiar esto bien Luego colocan la bomba Luego colocan el front clutch Luego colocan el poling Y luego la correa Ok mi gente Recuerden que tienen que Cuando echen el coolant Tienen que esperar un rato Para que el carro circule bien el coolant Lo que hacemos Que le tapamos aquí Echamos el coolant Y encendemos el carro Para que circule el coolant Y el aire salga Luego lo apagamos Y lo dejamos rato apagado Con esto abierto Para que el aire se salga Del sistema Y luego lo cojamos Y lo colocamos Y encendemos el carro Y esperamos que Que el aire del sistema salga Yo uso esto Yo uso esto acá Llevo una tapa Y eso lo pueden comprar Pero si no lo tienen No lo usan Pero con esto yo lo uso Para que saque el aire Más fácil también Nada mi gente Nos vemos en el próximo video No lo 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 vemos en el próximo video